Entonces estás pensando en aplicar para la residencia permanente basado en la EB1, la EB1 que es habilidades extraordinarias, que como hemos hablado en varios videos, aplica para muchos, muchos perfiles. Ahora, vamos a imaginarnos que eres una persona en los artes, eres atleta, eres una persona creativa y quieres estar aquí más pronto. El cliente a veces me viene a mí ya con su plan. Viene, ok, yo voy a ser una EB1, pero primero voy a cambiar a estudiante. Pero hay otra opción. Para mí, Stephanie, la opción principal, si quieres, pregunta número uno, ¿vamos a culminar este proceso dentro de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos? Si tienes tiempo, tienes paciencia, tienes tu vida fuera de los Estados Unidos y no estás apurado realmente para hacer la llegada de los Estados Unidos, me encanta la EB1 por el consulado americano. Ojo, ciertos consulados, los tiempos son completamente distintos. Hay cierto, un ejemplo, si estás en Europa, va a ser rápido, relativamente, el proceso. Si estás en Sudamérica, posiblemente en Latinoamérica, estamos hablando, se puede demorar otro año que uno pensaba realmente. So, como parte de esa estrategia, puedes pensar, mira, capaz entro con una visa de estudiante, me cambio a estudiante, espero el tiempo. Entonces, después que mi caso esté aprobado, hago mi ajuste estatus acá. Creo que la opción O1, particularmente la O1B, casi seguro, fuera a cuadrar muy bien. Típicamente esos clientes que son EB1 fueran a calificar por una O1B, o una OA también. Pero yo fuera a explorar esa opción con ellos primero, si quieren venir rápido. Está esta idea también. Esto para mí es la forma más orgánica de sacar una residencia EB1. Entro a los Estados Unidos, si el plan es entregar inmediatamente, entro como turista a los Estados Unidos, después de tres meses en los Estados Unidos, me cambio a una O1B, típicamente. Y de esa O1B le digo, cliente, en los próximos seis meses a año, cuando ya te recuperaste económicamente, ya estás ganando dinero acá en los Estados Unidos, ya tengo los recursos, ahora, yo siempre le digo, vamos a tener una consulta seis meses después de la O1, cómo vamos a desarrollar esa residencia. Desde ese momento, en aproximadamente un año, puedes tener una residencia permanente en los Estados Unidos de EB1. Pero yo me siento que esa es la forma como más natural para personas de talento. Voy turista o uno o uno residencia. Muchos casos son espectacular y queremos ir directamente a la residencia. Me he dado cuenta que típicamente esos casos son personas que no tienen el deseo de venir inmediatamente a los Estados Unidos. Porque si tienes un caso espectacular, probablemente te va muy bien fuera de los Estados Unidos. Entonces, si te va muy bien, queremos seguir que te vaya bien. Y ellos tienen, ahí es donde nosotros siempre estamos hablando, Stephanie, cada caso es distinto. Las necesidades de cada familia, cada persona individualmente, es muy distinta. Entonces, tenemos que revisar esas opciones juntas con el cliente. Entonces, no tiene que ser el mismo plan para todos. Correcto. Pero todos van a tener un plan, definitivamente. Y es lo que realmente tenemos que enfocar.